Vía Zoom hoy nos acompaña a Antonio Polito Di Sábato, ingeniero civil y astrólogo de origen italiano de ampla trayectoria profesional en Venezuela y ahora radicado en España. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás tú? Muy bien, encantado de estar contigo Alejandra. Muchos tiempos que no nos veíamos esto ha sido todo un reencuentro. Me encanta, de verdad que me gusta muchísimo. Bueno Antonio, a mí me gusta mucho cómo tú analizas la personalidad de los signos zodiacales. ¿Me puedes hablar un poco de eso, extenderlo un poquito? Sí, yo me he ocupado de agarrar un tema muy simple y muy sencillo que todos hablan sobre eso, que es los signos en las casas. Y lo he tratado de llevar a la máxima expresión. Por lo tanto, digamos, trato de encontrar características de los signos que no son los que se habla siempre. Y entonces de Aries, por ejemplo, se dice siempre que es pionero, que tiene iniciativa, que tiene empuje. Pero ¿cómo será Aries, por ejemplo, en la salud? ¿Cómo será Aries en el trabajo? ¿Cómo serán las amistades de Aries? ¿Cómo serán los hijos de Aries? ¿En qué se diferencian los hijos de Aries de los hijos de Acuario? ¿Cómo es un Acuario seductor? Porque cuando uno habla de seducción habla siempre, qué sé yo, de los leos, que son los que se llevan la medalla, pero ¿cómo es un Acuario seduciendo? ¿Cómo es un Pisces? En fin, no voy a seguir. Lo que quiero es ampliar el rango de todas las características de los signos. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces por Aries. Bueno, ¿de qué hablamos? Pregúntame lo más extraño que se te ocurra sobre Aries. Ok, ¿cómo trata a los hijos? Aries, ¿cómo trata a los hijos? Los hijos de Aries son su mayor orgullo. Los protegen y los cuidan como si fuera lo mejor que tienen. No les gusta que hablen mal de sus hijos, se ponen bravísimos. Si la maestra le dice, mire, su hijo es muy maleducado, el Aries defiende a su hijo contra quien sea. Es una característica de Aries. ¿Y Tauro cómo trata a la pareja? Ah, pues Tauro quiere que la relación de pareja sea para mejorar. Piensa que el matrimonio es algo que va a ser mejor para ti y mejor para mí. Si el matrimonio no nos beneficia a ambos, Tauro no le interesa. Si yo le pido la mano, por ejemplo, a una Tauro, porque estoy locamente enamorado por ella, lo primero que me va a preguntar, bueno, y después que nos casemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para progresar? Es así. ¿Cómo hace Géminis para mantenerse tenaz en la parte laboral? Uy, primero lo hace a escondidas, porque si hay algo que en la Géminis se esconde, es la manera como trabaja o como resuelve los problemas laborales, pero con una eficiencia increíble. O sea, la verdad es que Géminis se desvive por conseguir lo que necesita en su trabajo, pues lo que le ha pedido al jefe o lo que él entiende que debe lograr como tarea. Y cáncer, ¿cómo ve su proyección profesional? De una manera atrevida. O sea, cáncer piensa que ser profesional significa ser alguien especial, ser alguien que hace algo que otros no han hecho. De hecho, las profesiones de los cáncer suelen ser fuera de lo común. Y muchas veces estilo aventurero. No lo creerán, pero así es. Creen que cáncer quiere ser cocinero, pero cáncer quiere ser valiente, atrevido y emprendedor. ¿Y Leo cómo maneja la familia? Bueno, exigiendo una lealtad a toda prueba. Para Leo hay dos tipos de personas, los que son mi familia y los que no son nada. ¡Guau! Claro, se vuelve muy polar, ¿no? Sí, sí, se vuelve muy polar, sí. Está bien. ¿Y Virgo cómo enamora? Siendo serio, mostrando sus cualidades más maduras y más responsables. Así enamora a un Virgo. Cuando una persona, Virgo, te está hablando de temas muy culturales, de cosas que tienen que ver con responsabilidad, es porque está enamorado de ti y te está tratando de seducir, para que veas. ¡Ah, imagínate! ¿Y Libra cómo trata a los hijos? Libra quiere saberlo todo sobre los hijos. No solo, sino que pretende que los hijos sepan todo sobre ella. Y a la persona Libra le importa muchísimo que los hijos hagan preguntas a la madre y se enteren de la vida de la madre. Si los hijos no la interrogan, ella, bueno, ¿qué pasa? No me preguntas nada, ¿no? Y dentro del campo familiar, es una de las madres más exigentes que existen dentro del ámbito familiar. O sea, la vida en familia es muy, muy exigente. Para Scorpio, ¿cómo expresan su interior? Escondido. Nadie lo sabe. No hablan de eso. Una Scorpio puede mantener en secreto todo su mundo interno. Tienes que tener una muy elevada intimidad. Tienes que ser muy amiga de ese Scorpio para que te diga alguna pequeña parte de lo que hay dentro de él. Sí, generalmente el signo de Scorpio es bastante cauteloso y prudente, también para emitir palabras, ¿no? Y para emitir alguna información. Ajá. Y sobre todo si es personal, sí. Claro, sí, sobre todo si es personal. Si es algo muy superficial, no le importa, pero lo personal sí lo mantienen en, ¿cómo se llama? En resguardo. Exacto. Ajá. Los Sagitarianos. Los Sagitarianos, ¿cómo se manejan ellos en la vida diaria? En la vida diaria, a ver, es una pregunta un poco amplia. Bien, ¿cómo manejan sus hábitos, sus costumbres y su salud y su parte de actividades diarias? Vale, pongamos su salud. Ok. Por ejemplo, es el signo que más se cuida y además puede estar bien o quiere estar mejor. Es decir, para Sagitario hay que buscar siempre estar lo más saludable posible. Es el signo que hace ejercicio, que hace que a veces son vegetarianos o tienen dietas especiales, se cuidan de la comida, van al gimnasio y si empiezan a envejecer y empiezan a tener alguna ruga, alguna cosa, cirujano plástico. Ah, imagínate tú, son los más que Libra. Son buenos clientes. Son buenos clientes. Mucho más que Libra, sí. Está bien. ¿Y los Capricornios, cómo se divierten? Esa es la parte secreta del Capricornio. Bueno, Capricornio no habla mucho de las cosas que le gustan. Las mantiene un poco reservadas y las comparte con la gente más íntima. Y generalmente le gustan hacer cosas justamente que tienen que ver con intimidad, con revelarse, con decir cosas del interior. Inclusive a veces le gusta hablar sobre sexualidad, por ejemplo, que es un aspecto íntimo de cada quien, ¿no? Aunque ahora no, ahora se habla de todo, pero bueno. Sí. Pero entonces, ¿y cómo manejan su sexualidad? Quieren ser los mejores. Es el cielo que más se preocupa por tener éxito en el desempeño, pues, erótico. Buscan ser buenísimos y se jactan de eso, además. Acuario, ¿cómo maneja sus finanzas? Uy, esa pregunta no es fácil porque hay de todo. Mira, te vas a conseguir los acuarianos que son totalmente despreocupados. Yo me acuerdo una vez que yo le pagué a un acuariano un trabajo que me hizo, agarró el dinero y lo metió en el bolsillo y él no se enteró de cuánto yo le había pagado. Como hay otros que son muy desconfiados y son muy ahorrativos y, bueno, se convierten en personas tacañas. Ah, fíjate, porque generalmente el que resguarda más el dinero es cáncer, ¿no? Como, digamos, como un acumulador para tener seguridad económica. Pero fíjate, de los acuarianos no los esperaba. A Acuario le importa mucho mantener la seguridad económica. Ese pone Tauro en cuatro, en casa cuatro. Ok. Ah, claro. Tienes razón. Sí. Y Pisces, vamos a ver. Pisces, ¿cómo logra consolidar su carrera profesional? Piensa en grande. Los piscianos buscan profesiones especiales, atrevidas, donde tienen que meterse de cabeza en aquello. A veces buscan cierto contenido espiritual, pero no siempre, ¿eh? No siempre. Les gusta la aventura y la empresa. Por ejemplo, turismo de aventura, parece mentira, pero un Pisces podría ser un profesional en ese campo. Es por Sagitario en la décima. Exacto, en la décima. Sí. Bien. Entonces, digamos, viendo todas las características de los signos, como los estás trabajando a partir de la primera casa, ¿no? Exacto, ya te has dado cuenta. Sí, eso es. Sí, digamos que los signos de fuego harían, tanto Aries como Leo como Sagitario, harían hijos independientes. Porque a Leo tienes a Sagitario en la quinta. Entonces, hace que tu hijo aprenda mucho más rápido, que tenga criterio más rápido, lo empuja a, digamos, a soltarse. Así es. ¿Aries? Sí, así es. Por supuesto, tiene a Leo, es la defensa, pero también la capacidad de alguna forma de darle, alimentarlo y nutrirlo en su autoestima. Correcto, así es, así es, pues ya has entendido todo. Los signos de tierra, entonces, serían como más, digamos, dados a vivir en el límite del tiempo y el espacio. En correlación a los signos y con relación, por ejemplo, a los hijos, entonces, más bien le enseñarían, serían como más, digamos, como poniéndole los límites y las correcciones. Exactamente. Exactamente. Sobre todo Tauro, que tiene Virgo en las cinco, propone muchos límites a los hijos, sí. Y una educación muy formal, muy responsable. Sí, muy organizados. Los signos de agua serían como más dispersos, más, salvo, yo creo que Scorpio. Bueno, Scorpio tendría Pisces, ¿no? Los Scorpios son, para los hijos, son como un pan. Hacen todo lo que el hijo quiere, se entregan al hijo, le dan permiso para, son permisivos, pues, este, y hacen cualquier cosa por los hijos, los Scorpiones. Antonio, ¿dónde podemos conseguir esa información? Porque está interesantísima, digamos, no es lo normal que uno consigue, o sea, las características usuales que uno consigue en cualquier, digamos, información de los libros, sino es algo como más profundo. ¿Dónde podemos conseguir esas? Creo que tú escribiste un libro. Yo tengo aquí un libro que se llama Las personalidades zodiacales. Esto que acabo de decir, se aplica bastante más al ascendente que al signo solar. Sin embargo, también se aplica al signo solar. Aquí, mi perro está protestando, ustedes perdonen. No se preocupen. Sí. Y es un libro bastante voluminoso, ahí lo ven, y habla sobre signo por signo, ubica, pues, todas las casas, ¿no? Y así se conocen aspectos de los signos, pues, menos conocidos, como los ejemplos que hemos hecho hoy. ¿Y lo tienes a la venta por Amazon? En Amazon, está en Amazon, sí. Ok. Bueno, ¿nos puedes decir tus redes cómo te pueden ubicar? Ah, caramba. Sabes que yo no soy muy bueno para esto. Tú me preguntas, ¿cómo se llama mi página? Yo no me acuerdo. Pero si ustedes ponen Antonio Polito de Sábato en internet, llegan. Ya aparece todo. Seguro que llegan, sí. Llegan a todo. Llegan a mi YouTube, llegan a mi página, llegan a una cantidad de cosas que siempre yo pongo, ¿no? Ok. Bueno, entonces a ubicarte a través de Antonio Polito. A través de mi nombre, sí. Bueno, gracias Antonio, ha estado muy interesante, creo que bien instructivo, no solo para, digamos, para las personas usuales que ven este podcast, sino también para astrólogos, que ahondas mucho más y refieres, digamos, profundizas esas características. Sí, sí. En YouTube, por ejemplo, tengo un video sobre la personalidad. Soy acá el Capricornio, que es muy poco conocida. O sea, de Capricornio no se dicen cosas. Y mira, los Capricornios que lo leen, perdón, que lo escuchan y que lo ven, quedan fascinados. Me mandan unos mensajes buenísimos. Y no he hecho más, porque entonces, si no, pues nadie va a comprar mi libro. Bueno, Antonio, un millón de gracias por haber aceptado la invitación y de verdad de volvernos a ver. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Y me debes, para octubre, noviembre, vamos a hablar sobre los eclipses, que me encanta tu punto de vista. Hasta el próximo eclipse. Ok, nos vemos hasta el próximo eclipse. Un abrazo, Alejandra. Igual. Gracias por sintonizarnos una vez más, Empresagio. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Mundo UR. Dale me gusta y comparte con amigos y familiares. También me puedes encontrar en Instagram como arroba alelolet y mi tienda arroba la esfera azul. No olvides leer tu horóscopo diario en el portal Mundo UR. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!